¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jess Carter y hoy os voy a enseñar a hacer este delicioso cheesecake en solo 10 minutos en el microondas. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en gramos como en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será triturar 120 gramos de galletas María o similares. Esto podemos hacerlo con una licuadora o a mano metiendo las galletas en una bolsita de plástico y golpeándolas con un mazo de madera, por ejemplo. Después pondremos la mantequilla en un bol apto para microondas y la calentaremos durante 30 segundos. La acabaremos de derretir con una cuchara y la mezclaremos con las galletas trituradas. El siguiente paso es verter esta mezcla en un molde de 15 cm de diámetro apto para microondas y aplanar muy bien con una cuchara o una espátula. Una vez hecho esto, lo dejaremos en la nevera mientras continuamos con los siguientes pasos. Por otro lado, en un bol añadiremos el queso crema, la esencia de vainilla, el azúcar y mezclaremos hasta que esté cremoso. Puedes hacerlo con un batidor manual o con unas varillas eléctricas. Si utilizas estas últimas, asegúrate de no mezclar en exceso. Solo lo justo y necesario para que se integren los tres ingredientes. Seguidamente añadiremos la nata para montar o crema para batir y batiremos durante 1 o 2 minutos hasta conseguir una mezcla cremosa. Después añadiremos el yogur, la leche condensada y batiremos otra vez hasta que se disuelvan en la mezcla. Por otro lado, en un bol más pequeñito, añadiremos la maicena y la leche caliente y mezclaremos hasta obtener esta consistencia. Lo añadiremos a la mezcla y volveremos a batir lo justo y necesario para que se integre. Es importante no batir en exceso. Ahora verteremos esta mezcla en el molde y la repartiremos muy bien con una cuchara o una espátula. Y ya podemos meterlo en el microondas en intervalos de 2 minutos hasta llegar a los 10 minutos. Esto es en el caso de que tengáis un microondas de 700 u 800 vatios. Si tenéis uno de 1200 vatios, es posible que en 6 minutos ya esté listo. Por eso os recomiendo que lo vayáis haciendo de 2 minutos en 2 minutos y lo vayáis vigilando. Está listo cuando la superficie está rugosa y salen burbujas. Una vez fuera del microondas, lo dejaremos enfriar y cuando esté a temperatura ambiente, lo meteremos en la nevera durante un mínimo de 1 hora. Y una vez pasado este tiempo, ya podremos decorarlo al gusto. Yo le puse mermelada de fresa y algunas frambuesas y arándanos. ¿Qué os parece? Queda riquísimo y es súper fácil y rápido de hacer. Si te animas a hacer este cheesecake en microondas, déjame un comentario explicándome qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!